¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! ¿Al grupo qué tanto les sirve? ¿Se les ve diferente? ¿Se palpa el entrenamiento ya sin tanta tensión y con más armonía de la cadena? Sí, o sea, incluso la charla contra Lobos, Tita mencionó que tenía que pasar así. Es una desgracia de esta magnitud para que el equipo haya trabajado en equipo fuera de la cancha. Entonces, de una forma, lo vimos así, que íbamos ganando unos cero ya desde antes de empezar el partido. Y el equipo de esta misma manera está trabajando sobre eso, sobre lo que pasó. Hay una gran armonía, entonces de esa manera la vamos a transmitir el viernes. ¿De pronto se pueden meter entre los cinco mejores del torneo? Esperemos, esperemos estar ahí y mantenernos, que es lo más importante. Sí, sabemos que ahorita no hemos tenido el inicio que habíamos pensado, pero el equipo va de menos a más. Entonces, la gente que nos viene a apoyar se ha dado cuenta que el equipo ha respondido a ese aspecto. Entonces, el viernes no va a ser la excepción.